¿Qué es la ciudad de San Luis? Tradicionalmente se ha afirmado que la ciudad de San Luis fue fundada en 1594 por Luis Jufré y que era un conquistador y corregidor de Cuyo, originario de Chile. Actualmente se está revisando a través de la búsqueda de nuevas documentaciones y sobre todo tratando de realizar una interpretación actual y mucho más específica con respecto a la fundación, se considera que esa ciudad que habría fundado Luis Jufré en 1594 no tuvo una existencia material estable, es decir, la ciudad se fundó pero los habitantes, los vecinos no se quedaron y por lo tanto esa ciudad no tuvo una realidad material. Buscando documentaciones nuevas, el profesor Menéndez, que es un historiador de San Luis ha afirmado que esa ciudad fue una ciudad de papel, con lo cual nosotros coincidimos pero esa ciudad continuó existiendo formalmente, es decir, era una ciudad formal, una ciudad legal pero que no tenía una realidad material. Muchas autoridades españolas, sobre todo los gobernadores de Chile, intentaron hacer de esta ciudad una realidad concreta pero no lo lograron porque no había una estructura económica que lo sustentase. Hay que tener en cuenta que estos primeros españoles que venían a San Luis fundamentalmente buscaban la apropiación de la mano de obra indígena y cuando la población indígena fue llevada forzosamente tanto a Córdoba como a las otras ciudades de Cuyo, pero sobre todo a Chile no había formas de sustentar esa población y por lo tanto la poca población española que había estaba dispersa. Se encontraban distribuidos a lo largo de los caminos que atravesaban San Luis o en las estancias y en los asentamientos para la producción y explotación del ganado. Por lo tanto, habían vecinos pero no había una ciudad concreta. Recién en 1691, una autoridad que venía de España, el gobernador de Chile, Tomás Marín de Poveda, sabiendo de esta situación, tenían encargo de la corona de cesar con esta situación que era irregular y obligó a todos los pobladores que tenían intereses y que tenían títulos de San Luis a concentrarse en este lugar y trazó la ciudad tal como la conocemos hoy en día y por lo tanto, hacia 1691 ya podemos afirmar que la ciudad que se había fundado legalmente en 1594 comenzó a tener una forma urbana como la conocemos hoy en día a partir del accionar de este personaje que nosotros consideramos debe ser reivindicado para la historia de San Luis Tomás Marín de Poveda y desde entonces tenemos la ciudad en el lugar que se encuentra actualmente. Cuando la ciudad se estableció en forma definitiva a fines del siglo XVII este lugar que es actualmente la Plaza Independencia, antiguamente la Plaza de Armas fue el lugar que fueron ocupadas por las calles, las plazas y la población en general alrededor de algunas iglesias y construcciones que ya existían y por lo tanto, esta es la zona que nosotros podemos considerar que fue el área principal de establecimiento hasta el momento. El nombre de la ciudad responde a una tradición española que era colocar un nombre específico a las fundaciones teniendo en cuenta fundamentalmente quién era la autoridad que había mandado fundar la ciudad. En este caso, San Luis recibió el nombre de San Luis de Loyola, Nueva Medina del Río Seco. San Luis en honor al santo del fundador de Loyola porque Oñez de Loyola era el gobernador de Chile que mandó a fundar la ciudad y que tenía el poder para designar tanto a Luis Jufré como para autorizar o no su accionar. Y Nueva Medina del Río Seco porque Luis Jufré quiso rendir un homenaje a la ciudad en la cual había nacido su padre, Juan Jufré, que había nacido hacia 1518 en la ciudad española de la provincia de Valladolid que se llama Medina del Río Seco y por eso él colocó a esta ciudad Nueva Medina del Río Seco. Pero hay que tener en cuenta algo, nadie conocía más que formalmente a esta ciudad sino que todo el mundo la conocía como San Luis de la Punta y evidentemente el lugar era la punta de la sierra que a partir de entonces a los habitantes de esta zona y de esta ciudad se los comenzó a llamar puntanos.